La Cátedra Vargas Llosa es una iniciativa de Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en conjunto con Universidades de España e Iberoamérica, a la que se une la Universidad de Guadalajara. La Cátedra busca convertirse en modelo del actuar cultural y literario, partiendo de colaboraciones universitarias que difundan el quehacer cultural contemporáneo. La pretensión de esta Cátedra es un plan utópico de actuaciones donde la FIL y la Universidad de Guadalajara son capitales. Es posible que fallemos nosotros, pero estoy seguro que la FIL y la Universidad de Guadalajara no van a fallar. ¡Gracias!